¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más Y pues espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Pues saludos, cordiales a toda mi parte de su amiga Cindy Y pues acá estamos de nuevo con ustedes, ¿verdad? Espero que se encuentren bien Y pues yo acá alistándome, ¿verdad? Para salir Y aquí voy a misa acá, ¿verdad? A misa acá en la aldea Entonces acá vamos a ir Vamos a ir con toda la familia, ¿verdad? Entonces yo acá ya alistándome para irme Voy a arreglarme Ahora estoy a ser natural Así es como me veo Así natural Sin nada, sin ningún poquito de polvo Así es, así que Así es cuando yo me arreglo Cuando su amigo Larius no se va conmigo, ¿verdad? Solo yo cuando salgo sola Entonces me arreglo bien Y cuando no, entonces ahí no me arreglo Ahorita estoy diciendo eso porque no está acá Salió Si no me va a sacar acá leñazo Para que ustedes se ríen conmigo, ¿verdad? Para que disfruten de este video Acá ya estoy, ¿verdad? Apenas peinando mi cabello Aún no he puesto mi corte Pues ahorita voy a ver Qué traje me voy a poner, ¿verdad? Porque yo creo que este no me queda Me queda muy grande Y no sé si tengo Tengo una aguja ahí para Para coserlo un poquito, ¿verdad? Para que se me quede Tendría que estar así Pero a mí me queda así, ¿verdad? Me queda muy flojo Y pues Si no se notaría si lo pongo así Pero yo prefiero arreglarlo Para que se quede ya bonito Pues acá tengo una, mi aguja, mira Un hilo No sé cómo lo arreglo, ¿verdad? Así de rapidito Porque ya Ya nos vamos Ya es tarde Pero no ves qué tal, ¿verdad? Como les digo Cuando yo salgo sola Ahí sí me arreglo Y cuando no Entonces no me arreglo Ni he desayunado Por estar acá arreglando Ni he hecho nada, nada, nada Apenas estoy peinando Ni me he planchado el cabello Necesito un planchado acá Para que se vea bien bonito A ver qué tal Ahorita voy Bueno, ahora sí ¿Sí? Ya me quedó bien bonito Sí, ahora sí Ya tiene una diferencia, ¿verdad? No igual como hace ratito De verdad Que todo flojo Este me quedó Algo apretadito Pero ya Ya ahí lo estaría arreglando, ¿verdad? Ahorita Pues ahí se va Por el momento, ¿verdad? Imagínate que ya como les digo El tiempo va corriendo Y pues ahorita me van a ver Cuando me voy a echar Unos par de pinturas Me voy a maquillar por acá Pues yo acá siempre tengo Mis Mis fajas por acá Miren Acá lo tengo guardado No, ¿verdad? No sabes qué tal No sé si combina esto Creo que sí No hay que combinar con ese Tejo un celeste Pero sabes No está No se perdió Sí, ya no como puede Acá está Pero muy fuerte el color, ¿verdad? O cómo ¿Cómo combinan ustedes Estrellas o así Fuertes O así Más o menos ¿Verdad? Que no sea tan fuerte, ¿verdad? Hay que buscar una fajas Que combina así Perfectamente A ver qué tal Lo voy a arreglar Pues miren Así es como quedó Como me ve Creo que ni me quedó muy bien, ¿verdad? Pues les cuento también Que es un siguiente Siempre utilizaba pantalón Y pues yo ya me acostumbré a eso Y cuando pongo mis cortes, ¿verdad? Pues no sé Se me queda al revés Pero ahorita No me queda bien Si no hago así Muy corto Tengo que bajar Otro centímetro Tengo mil motivos Les cuento que hoy Soñé unas cosas No sé por qué ¿Qué me puede decir? ¿Por qué sueño? Son cosas No sé No me acuerdo Que tanto soñé en la noche Pero sueñé con unas personas Que me querían hacer daño No sé si es lindo Soñar con eso No, muy corto Me queda esto Pero bueno Creo que así se va a dejar Oh, oh Ustedes ahí pueden comentar Si es mejor que es algo así Natural Me voy a maturrar un poquito Tengo un poquito No me siento No me canto, ¿ah? Ay, me caí esta cosa Tengo un poquito Tengo un poquito Puesto al palma Tengo un poquito Un saludo Vente Diferente Dime que sí Dime que no Así es como uno más reno ¿Qué tal les parece? Y pueden comentar Que ustedes desean Como yo no tengo Tanta cejita Verá Pues Ni tengo Pero primero les voy a pintar Un poquito Voy a echar un poquito De pintura Para que se vean neguitos Vamos a ver Que tal me va a quedar Esto A ver Que tal Como uno Nos vamos a quedar Por acá Pues así Voy lento Y suave Lo hago rápido ¿Verdad? Tal vez algo Me va a salir mal Despacio Lo voy a hacer todo Y aún me falta arreglar El pelancito Porque No se ha cambiado aún Después de todo Lo voy a cambiar a él Y pues Nos vamos Porque si él ya lo cambiaste Ya se va Porque se empieza a lanchar La ropa Como es un bebé Y pues ahí está Mire Así es como Estoy quedando No sé Qué opinan ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ya lo hago pequeño Y así no está bien Ahí está Y así es como Me voy quedando Voy Para donde voy a peinar Espero que ya no me va a dar tipo Y fue el chame Que lo voy a pasar Ahí se va No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Así que saludos para todos y gracias por acompañarnos acá en este video, ¿verdad? Y pues nos vemos en el próximo video con ustedes. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Así es como quede. ¡Y nos vemos! ¡Adiós!